Muchas gracias a México y a los organizadores mexicanos por su patrocinio y su apoyo para la organización de esta exposición, especialmente porque México, siendo líder en América Latina de este tipo de ferias y en esta rama automotriz, México cuenta con aproximadamente unos 30 millones de carros circulando. Ha crecido muchísimo el mercado a nivel mundial, especialmente en México. Esperamos que gracias a este apoyo que hemos recibido sea todo un éxito esta exposición que vamos a inaugurar.